Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.bo. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional y puede descargar nuestra aplicación para Android y iPhone. El presidente Luis Abinader dice que el gobierno invierte de manera sostenida en educación. Solo 27 personas se han inscrito para formar parte del nuevo pleno de la Junta Central Electoral. Y sigue el rechazo por la unificación del Ministerio de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios, por favor. En el nombre del presidente, en el nombre del corazón. Ayúdanos, por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 8496218421. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa, de 300 pesos, llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Una vez que pruebas el 5G de Claro, quieres tenerlo siempre. Por eso, en Claro, te brindamos el mejor y más rápido 5G del país con cobertura en 31 provincias, sirviendo a más de la mitad de la población a nivel nacional. Tú también puedes ser parte de la red líder 5G. Elige entre una gran variedad de planes móviles pospago y más de 35 modelos de smartphones disponibles. Experimenta la ultravelocidad del 5G en Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. Con la mayor velocidad y cobertura. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia. En Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. Estamos de regreso en Lo Que Debes Saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en Vivo y Luna TV Canal 53. Y puede descargar nuestra aplicación para Android y iPhone. Y el presidente Luis Abinader se encuentra desde este pasado domingo en la ciudad de Nueva York, asistiendo a varias actividades en torno a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Cumbre del Futuro de la ONU. Este pasado martes, en una actividad, dijo que el gobierno está invirtiendo de manera sostenida en la educación dominicana. En la República Dominicana hemos hecho un llamado para cambiar el país en la Francia. Convencidos de que la educación es el motor de desarrollo de nuestra nación. Por ello, hemos invertido de manera sostenida en los últimos 11 años el 4% del FIFE, según lo establece la Ley de Educación, convertir a la escuela en el centro del desarrollo y de las políticas públicas. Poner la atención de todo el gobierno hacia el centro educativo, devolviéndole a la escuela su condición de centro de la vida de los territorios. En esencia, la República Dominicana o Manquerú está decidida que el éxito de nuestra política se construya donde se forja el desarrollo y los cambios culturales. Este esfuerzo se ha caracterizado en los últimos años por grandes inversiones de capital, específicamente en el incremento de infraestructura escolar, orientado a aumentar la relación de alumnos por aula en los centros públicos, así como mejorar la cantidad y condiciones de vida de los docentes, y ampliar la cobertura de escuelas con tan esterilidad y alimentación. También en la educación universitaria, con más centros de educación superior en todas las provincias del país. Ahora enfrentamos el gran desafío de mejorar la calidad y la equidad en el ciclo educativo. Es decir, ahora no solo es invertir más, sino invertir con eficacia, buscando resultados tangibles en el aprendizaje y la empleabilidad de nuestra vida. El presidente Luis Abinader hizo referencia al 4% para la educación y estas inversiones que él menciona no se ven reflejadas en la actualidad en cómo se está manejando el sector educativo. Y los ministros de Educación no han sabido tampoco manejar este presupuesto. El presidente en su discurso de la Asamblea General de la ONU este miércoles hizo referencia a la matrícula de estudiantes haitianos que hay en la República Dominicana y también sobre el presupuesto en el sector salud que se va en los inmigrantes haitianos. Y tronó, por supuesto, por estas promesas que le han hecho Haití y no lo han cumplido. Como siempre, cuando el presidente Luis Abinader se encuentra en estos escenarios, pues siempre tiene que tratar el tema haitiano. Y siguen las quejas y el rechazo a la posible unificación del Ministerio de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores y el titular de la Secretaría de Asuntos Magisteriales del Partido de la Liberación Dominicana, Radamés Camacho, dice que esto es un paso hacia atrás. La Secretaría de Asuntos Magisteriales, la Corriente Magisterial de Gómez Mara de Oto, nosotros analizamos, como siempre hacemos, los temas que están vinculados con la naturaleza de nuestras funciones, toda vez que nosotros nos ocupamos de esos temas. Entonces, las reformas no son malas per se. Hay reformas que nacen muertas, que son perjudiciales desde que tú las concibes. Entonces, pretender fusionar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que tiene una naturaleza, que tiene un enfoque, que tiene unos parámetros de qué hacer, definida en su propia área, la 139-01. Con el Ministerio de Educación Básica, que se ocupa de la educación de los niños y de las niñas, de relación con los padres, de enseñarle a los niños la educación címica, de enseñarle a hacer, de enseñarle a compartir, de enseñarle a vivir en sociedad. Es dar un paso hacia atrás. Lo han hecho sin fundamentar, sin fundamentar esa decisión en un estudio. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las evaluaciones que han hecho? ¿En qué parte del mundo la fusión o el funcionamiento de esos dos ministerios ha resuelto los problemas de calidad? Eso no tiene que ver con el descuido que hay en la formación de los profesores, a través de Inafocán. La educación y formación continua se ha descuidado. Eso no tiene que ver con la construcción de las aulas. Eso no tiene que ver con la calidad de los libros de texto. Eso no tiene que ver con la participación de los padres y de las madres. Eso no tiene que ver con la aplicación de la evaluación del desempeño de los profesores. Eso no tiene que ver con la aplicación de los resultados de los concursos para nombrar a los profesores. Es que este gobierno en materia educativa se ha quemado. Ellos no saben para dónde van, están actuando sin planes. Y en educación tú no puedes actuar como si fuera una gente que salió a la calle a vender chucherías, a vender fruta, a vender maní. En educación los planes están definidos y concebidos, que están asociados con propósitos a mediano o largo plazo, que tienen que ver con la formación del ciudadano que queremos. Y muchos esperan conocer quiénes serán los nuevos miembros del pleno de la Junta Central Electoral. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, apoya que las actuales autoridades continúen en sus posiciones, pero el proceso continúa con su curso. El presidente de la comisión especial que seleccionaría a los nuevos miembros dijo que solamente 27 personas se han inscrito. Quiero destacar que la modalidad de inscripción es presencial y virtual. El hecho de que el fin de semana esté cerrado el Congreso no significa que la gente no pueda inscribirse, porque puede hacerlo a través de la plataforma, de la página oficial del Senado de la República, y de hecho mucha gente ya se ha inscrito por ahí. Al día de hoy tenemos inscrito en este momento 27 aspirantes. Se ha inscrito hasta el día de hoy un miembro actual de la Junta Central Electoral. Y nosotros vamos a esperar cómo va a acontecer el proceso hasta el día del sábado, creo que cuando vence a las 12 de la noche el plazo, para que la gente pueda inscribirse. Ustedes saben que hay un calendario que se ha establecido que nosotros pretendemos cumplir estrictamente. Solo sí que pretendo consultar con los miembros de la comisión, porque como tuvimos dos días que no fueron laborables, lunes y martes, de ayer y ayer, vamos a ver ese tema. Si vamos a tomar en cuenta esos dos días que la gente no pudo, vino una persona en un medio de comunicación y no pudo inscribirse, entonces vamos a ver si hacemos algún nivel de reparo con eso, aunque como he dicho, la gente pudo inscribirse indistintamente, de manera virtual o de manera presencial y aún puede hacerlo. ¿Cuál fue ese miembro del senador que se inscribió? Hay un miembro, hay un miembro. ¿Cuál de esos tiempos? Un, uno. La comisión, cumpliendo con ese mandato, ha establecido un procedimiento para escoger a los miembros del pleno de la Junta Central Electoral. Vamos a seguir al pie de la letra ese calendario que hemos establecido, ese cronograma que hemos establecido y esa normativa que hemos establecido para que la gente pueda participar. Aquellos miembros de la Junta Central Electoral actuales que tengan interés en seguir en el proceso, lo que tienen que hacer es inscribirse como ciudadanos y venir al proceso de evaluación que vamos a estar llevando a cabo. Y al final, entonces el resultado de esa evaluación va a decir cómo va a quedar integrado en pleno de la Junta. Y a un mes de la escogencia de Joel Martínez como el alcalde interino del municipio de La Vega. Surgen las cuestionantes de quién asumiría el cabildo. Mientras algunos esperan por el presidente Luis Abinader, otros están llamando a elecciones. Lo que hizo fue que se le envió a la Comisión Política Nacional y todos saben cuál fue la decisión de la Comisión Política Nacional donde decidió de que, le recomendó al presidente más bien de que la persona que debe dirigir los destinos de la alcaldía es el compañero Agustín Burgo. Según lo que le recomendó la Comisión Nacional del Partido, ya le toca al presidente a través de un decreto, según lo establece el 128 de la Constitución, designar de manera definitiva ya al alcalde que va a terminar de dirigir lo que son los destinos del ayuntamiento del municipio de La Vega. Nosotros como consejo, y según lo establece la ley 176-07 te crees lo que son los ayuntamientos y en el artículo 64, párrafo 1, te dice de que cuando renuncia el alcalde o el vicealcalde en todo lo que responde el consejo es poner de manera interina al secretario general. En este caso, la persona que nosotros designamos es un técnico bastante calificado, una persona que tuvo 12 años de experiencia en la gestión de Pautor Ruiz y en el caso de esta gestión que estaba encabezada por el alcalde de Kelvin Cruz ya tenía unos 4 o 5 años con nosotros y, como usted decía, está gerenciando de manera efectiva lo que son las atribuciones propias de la alcaldía del municipio de La Vega. Como celebrar las elecciones de nuevo porque se ve el caso que ese sentido fue eleccionar, esto no es un asunto de designación. En este caso, a quien le correspondía era a la vice elegida que no aceptara ya otra cosa. Búlgo es, se lo merece a Agustín Búlgo. Sí, porque imagínate, hay que tener uno. Porque si los que más saben no tienen definitivamente una cosa clara. Que el presidente ya decida qué es lo que va a hacer para que La Vega oiga, aquí hay demasiadas cosas que hacen La Vega. Esto está destruido, este pueblo de La Vega. Con la salida de Caibia, esto está destruido. Yo espero que ya el presidente ya tome la decisión, por las elecciones que la haga. El hombre que tiene que estar en Agustín Búlgo es un hombre serio. Y un hombre reto, que fue el presidente del partido aquí. Que lo ve, presidente. Yo estoy de acuerdo. A que se deje a Joel Martínez, el síndico que está como interino. O si no, que pongan al regidor más votado. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, familiares y allegados realizan protesta exigiendo justicia por la muerte de Paula Escalante. Abogado dice que el Ministerio Público no ha presentado acusación formal en contra de Emanuel Rivera Ledesma. Y Ventarrón causa daños a varias viviendas en Santiago. Esto y mucho más después de la pausa.